Hola, mi nombre es María Alejandra Granera Varela, soy de San José, Costa Rica y me dedico a la Ingeniería en Seguridad Laboral e Ingeniería Ambiental. Esta profesión se dedica a lo que son la búsqueda de controles para la prevención de accidentes y enfermedades laborales en los diferentes centros de trabajo. ¿Por qué esta profesión? ¿Por qué la Ingeniería? Pues me ayudó a llegar a esta profesión. Ella me dijo, mira Ale, vos tenés ciertas características que podrían tirarte mucho a este tipo de profesión. Averiguá y la verdad es que averigüé y me llamó muchísimo la atención. Y pues aquí estoy. Actualmente trabajo para el Poder Judicial en el subproceso de salud ocupacional. Básicamente me dedico al área de salud ocupacional de esta institución. Y también me dedico a lo que son las consultorías de forma independiente. Tengo mi propia marca y mi propia empresa, mi propia pequeña empresa. Mi mayor área de interés es a nivel de estadística y química. Son básicamente mi área de mayor interés en mi carrera. El conocer esa exposición que tienen los colaboradores a los diferentes agentes químicos en los centros de trabajo. La evaluación de los riesgos y más allá de la evaluación son los controles que podemos ejercer para mitigar esos riesgos. Me llama muchísimo la atención. Me parece sumamente emocionante y me genera muchísima pasión enseñar. Las capacitaciones a los colaboradores me parecen súper lindas y súper retantes también porque es transmitir el conocimiento, pero más allá de transmitirlo, es que realmente la gente se lleve algo a sus hogares y aprendan de eso. Entonces realmente es emoción, es pasión y es reto. ¿A dónde me veo en 10 años? En 10 años me veo en un puesto académico, político e ingeniería. Siempre apuntando alto, que es importante, ¿verdad? Entonces es estudiando y luchando por ello. ¿Por qué más chicas en STEM? ¿Por qué más mujeres en STEM? Porque necesitamos esa fuerza femenina, ese crecimiento y apoyo de las mujeres en el área, en las diferentes ingenierías en realidad. Y pues tener esa imagen de poder femenino también va a dar un sentido de igualdad y de equidad de género en las generaciones actuales y en las nuevas generaciones y a futuro, ¿verdad? Consejo a mí misma, a una Ale más chica, pues básicamente es que nunca deje creer, que nunca deje de apuntar alto. En realidad, que esté lista siempre para tomar decisiones ante los cambios, porque en realidad así es la vida. Nunca estamos realmente preparados para las cosas y pues necesitamos tener la capacidad de tomar esas decisiones cuando sucede algo, ¿verdad? Entonces que tenga esa capacidad de resiliencia. ¿Y consejo para las chicas que vienen atrás? Pues básicamente las nuevas generaciones que apunten alto, que apunten alto, que nunca dejen de creer, nunca dejen de creer en sus capacidades, en su fuerza, en sus emociones. Entonces, que siempre que cumplan una meta, que se pongan más metas adelante, que nunca dejen de creer en sí mismas y igual, resiliencia, resiliencia. Que tengan esa capacidad de tomar decisiones siempre ante las adversidades. Muchas gracias. Gracias.